¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un honor, un honor enorme. Viviana Llore, le faltan 15 minuticos. Es mucho, 10 minutos los quiero aquí, tenemos tiempo en estudio. Si pasas por maquillaje, por favor, busquenme a Jessica y a mi hijo que vengan, que vamos a rezar. Mira, Alejandro, programa de los 20 años de aniversario de Miguel. Mira, ¿cuál hacemos? Conozca a los muchachos, mira, esta es la orquesta. Mira, conozca a mi gran amigo, Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué más? Ah, nosotros tocamos juntos, ¿no? Las mismas Eva, ¿no? Mira, la bailarina. ¿Cómo estás? ¿Qué le ha dado a mi cielo? ¿Cómo te va? Oye, bien. Los mentales. Si está pierno, ¿no? Si está pierno, ¿no? Remy. ¿Él es para Remy? Está ocupado, yo también estaría ocupado. Es Remy, vale. Disculpa. ¿Tú no tocaste? Gracias a mi cielo. No fue un tipo, ¿eh? No importa. Siempre el mismo lío. Mi esposa va a estar en Estados Unidos. Quédatelo por allá, por favor. Puede echarle pierno. Miren, miren. Miren, miren, miren. ¿Cuánto está, papá? Es el mismo lío, por favor. Ay, Riana. ¿De verdad? Claro, papá. No se nota. ¡Vamos! 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 Yo estuve muy enamorado de una bolera bonita. Yo estuve muy enamorado de una bolera bonita. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Guapetito, te entiendo a todos, me tengo una guapetona. Y ahora les cuento a todos, me tengo una guapetona. Y cada vez que ella baila, se pone más cabruzona. Ya va, ya va, ya va, ya va. Alejandro, hermano. ¿Tú no has dormido? ¿Cómo que no has dormido eres tú? No, no, no. O sea, nosotros estamos cansados. Pero en realidad, o sea, tenemos rato esperando que tú llegaras. Ajá. Y los músicos están cansados. Comimos, nosotros venimos de una gira. Son 20 años, Miguel Moli. Esto no es un programa de chistes ni nada. Yo no estoy echando ningún chiste, papá. Trata de, o sea, de concentrarte y de hacerlo más serio. ¿Entiendes? O estás pendiente de ver a mi novia o no sé lo que tú estás escuchando. Yo no estaba, ni siquiera la he visto. Vamos a hacer algo, tranquilo. Vamos, una vez más. Vamos, una vez más. Vamos, una vez más. No, no, no. Yo estuve muy enamorado de una morena bonita. Yo estuve muy enamorado de una morena bonita. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Si tú no acompañas eso, papá, no. No, no. Si tú le tocas piano tú. Alejandro, por favor. Alejandro, no, no, no. Alejandro. ¿La quitamos mejor? No, pero sí que tal. Que la tenga. La tenga. Mi culpa es que la... Tengo hambre. Déjame la chuleta. Es una falta de respeto, perdón. La primera parte la voy a cantar yo. Todo el mundo anda con chuleta en la vida, papá. Un, dos, tres, cuatro. ¡Vaya! Alejandro con su zapato sonero clásico del Caribe. Mamita, esto es para ti. Ay, yo estuve muy enamorado de una morena bonita. Yo estuve muy enamorado de una morena bonita. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Tenía una cinturita de fuego para el amor. Y ahora les cuento a todos que tengo un amor guapetón. Ahora les cuento a todos que tengo una guapetona. Me encanta que les va a bailar, a bailar mucha brusón. ¡Miguel! 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 ¿Estás viendo bien la letra? Sí, no, sí. Mira, no te sabes ni la letra. Se ve feo en pantalla. No te sabes ni la letra. La verdad. Vamos, vamos. No, no, no. Vamos a darlo a silón, papá. No me toques. Ya estoy alterado. ¿No? Ya estoy alterado. No, no, no estoy alterado, sino que... Tú estás arrancando mal. O sea, estás diciendo la letra como no es. Estás pareciendo un morroco y bebiendo agua, chico. O sea... Vamos a ponernos las pilas. No me estoy riendo. No me estoy riendo. ¿Cómo hacemos, Miguel? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya, ya, ya. César, César. ¡Adiós! ¡Súper Alejandro! ¡Atención! Vamos, César. Vamos, César. Vamos, César. ¡Loro Pichón! Ya, ya, ya. ¡Loro Pichón! ¡Dios! Ya, ya, ya. César. César, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! 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 ¡Alejandro! ¡Cada quien es su lugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cada quien es su lugar! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Cada quien es su lugar! ¡César! ¡César! ¡No importa nada! ¡Quiero grabar y ya! ¡César! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Miguel! ¡Mira! Mi hija es músico, papá. ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar los ánimos! ¡Quiero grabar! ¡Quiero grabar! ¡Quiero grabar! ¡Mira, por favor! Espera afuera para grabar sin lío. ¡Ok! ¡Vamos! ¡No quiero lío! ¡Quiero grabar! ¡Ajá! ¡La hija de Alejandro es músico! ¡Ya! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¿Qué pasa Vicente? Calma, calma, calma. Tengo un poquito de paciencia con el amigo. Alejandro tampoco es cantante profesional. ¿Qué pasa? ¿Tienes traitorio? ¿Tienes vida? ¡No te pongas a peñar! ¡No te pongas a peñar! ¡Tampoco! 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 ¿Verdad? Conciéndome y ya está. ¿Quién va? ¡Mira, niñita, por favor! ¡Cállate, pana! ¡Cállate! ¡Vamos a grabar, pues! ¡Quiero grabar! ¡Ajá! ¡Van Alejandro, pide! ¡Dios! ¡Alejandro lo que está picado afuera! ¡1, 2, 3, 4! ¡Esto se pone huero! ¡Mamita! ¡Esto es para ti! Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Tenía una cinturita de fuego para el amor Tenía una cinturita de fuego para el amor Y ahora les cuento a todos que tengo una guapetona Y ahora les cuento a todos que tengo una guapetona No, no, no Esa es tu nota Esa es tu nota, padre Vale, ese es el tipo ¿Qué pasa, Miguel? No es que tú sonaste ese pianista, brother Haz el piano ahí, chico, yo te pongo a mí ¿Qué pasa, brother? Dios ¿Quiere gafo, güey? Corona es malandro viejo ¿Quiere gafo, güey? Gafo tú, chico, gafo tú Para eso, un muñeco es el muchacho Para eso, un muñeco es el muchacho Llegame seguridad Llegame seguridad Loro, pichón Pasa aquí Vamos a salir, César, vamos a salir Párate aquí, vale, suéltalo, vale Dios mío, atención Atención, Alejandro le mete Un gancho Qué locura, qué locura, Alejandro Qué locura Dios Dios mío, Dios Alejandro Chavo le dio un gancho a Alejandro ¡Caíce, caíce, caíce! ¡Caíce, caíce! ¡Alejandro, corona! Su hija, está bellísimo, Alejandro Malvado, preciosa Mira, su hija no lo quiere creer Dios mío Alejandrito, perdónanos esta, Malvado Va a hacerle un homenaje a Miguel y yo me voy a quedar Pero está desafinado Va a seguir perverso